Para multiplicar, el que está afuera, multiplica a los que están dentro. Primero, 5 por x, 5x, baja el más, ahora 5 por 2, 10. Y esta sería la respuesta. No olvides que si escribiese un menos por acá afuera, el menos también entraría a multiplicar a los signos de adentro aplicando esta ley. En este caso, acá termina. Más ejemplos en las pantallas finales. Gracias.